¡Buenos días ratoncillos y ratoncillas! Espero que los Reyes Magos hayan traído muchísimas cosas, si sois creyentes y celebráis esta fecha. Y si no, está esto muy alto, un momentito. ¡Ay, mejor! Y si no, pues da igual, que espero que hayáis pasado una feliz semana. Bueno, pues, a ver, yo quiero dar las gracias, como siempre, a los nuevos suscriptores, esos son mis mejores Reyes. A los nuevos suscriptores, los que siempre estáis ahí, muchísimas gracias. ¿A quién traigo? Pues traigo a un grande, a uno de los grandes que a mí me da mucho miedo presentar, porque temo no estar a la altura, y es importante, porque tengo una historia con este hombre muy, muy especial. Estoy hablando de don Miguel de Cervantes Saavedra, que nació en Alcalá de Henares en 1547, y que jamás tuvo, parece ser, estudios universitarios, pero sí estudió en las escuelas de Sevilla, de Valladolid y de Córdoba. Fue un hombre muy viajado, viajó por Italia, donde conocería a muchísimas personas que luego se convertirían en personajes de sus novelas. Y en 1571 se embarcó en la batalla de Lepanto, donde de un cañonazo le hirieron y perdió la movilidad de la mano izquierda. Por esto, se le conoció a partir de entonces como el manco de Lepanto, aunque jamás llegó a perderla, solo perdió la movilidad. Tras la batalla de Lepanto, volvió a embarcarse varias veces, y en uno de esos viajes, desde Nápoles hasta España, pues su barco fue apresado por una flotilla turca, y permaneció prisionero en Argel durante cinco años. De su prisión de Argel trató de escapar varias veces, hasta cuatro veces, junto con otros presos, y siempre se hizo responsable de esas huidas. No dejó que las culpas recayeran sobre nadie más. Aquí, después de haber leído bastante sobre este encierro, sobre la vida de Cervantes, es muy curioso un estudio que hay sobre su persona. De esto voy a hablar también un poquito más adelante, pero es muy curioso que en Argel, tal y como trataban a los prisioneros que trataban de escaparse, que eran castigos muy duros, incluso conllevaban la pena de muerte, Cervantes siempre escapara de estos castigos. Y es porque hay dos razones que no son incompatibles. Una es que se especula que pudiera haberse convertido al Islam durante su estancia allí. La segunda, que al contrario de lo que pasaba en España y en otros sitios de Occidente, los esclavos cuanto más incultos eran, más subía su precio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que era una forma de controlarlos más. Cuando alguien no piensa por sí mismo, no sabe leer, no sabe escribir, no tiene acceso a otros conocimientos, es más fácil dominarlo. Sin embargo, en Oriente y en tierras musulmanas, era al contrario. Cuanto más culto era un esclavo, más valor adquiría. Y además muchos mejores puestos dentro de la esclavitud tenía. Con lo cual posiblemente estas dos razones, ya digo, pueden ir por separados o pueden ir juntas, pues fueran las que salvaron al final la vida de Cervantes, aunque tardaban muchísimas veces de huir. Cervantes fue rescatado por frailes mercedarios, que estos frailes mercedarios, junto con los trinitarios, se dedicaron a eso, a rescatar a los que estaban prisioneros a cambio de lo que pedían, de los rescates, o bien incluso quedándose ellos en su lugar. Tras ser liberado de Argel, él volvió a España y fue recaudador de impuestos en Sevilla. Aquí tuvo problemas con la ley. Hay también varias versiones. Hubo muchas imprecisiones y muchos fallos en las cuentas que él llevaba. Es cierto que hubo varios encontronazos por falta de buena comunicación, por falta de querer dar los impuestos que se pedían a las poblaciones de Argel. Y que, bueno, pues hubo ciertos fallos y por culpa de estos fallos, aunque Cervantes consiguió tomar todo lo que se pedían los impuestos, pero los entregó tarde y esto conllevó a que hubiera ciertos desajustes. La que no me creó mucho pues es que se había quedado con bienes para él. Si se lee El Quijote, si se lee las novelas ejemplares, uno se da cuenta cuál es la mentalidad de Cervantes y no pega mucho con él que metiera mano. Pero bueno, las circunstancias, la verdad, es que muchas veces nos hacen hacer cosas que en otros momentos no haríamos. El caso es que terminó en la cárcel de Sevilla por esas cuentas que no ajustaban bien y parece ser que fue allí donde empezó a escribir su Quijote. ¿Qué ocurre? Yo siempre lo digo. Cuando yo digo que se empieza a escribir no quiere decir que se empieza a tomar la pluma y el papel. Yo siempre digo que la escritura, el comienzo de una novela, de una obra, siempre empieza cuando el escritor tiene algo en la mente ya y está ordenando las ideas y está viendo por dónde va a encauzar esas ideas. Ahí es donde empieza el acto de escribir realmente. Y parece ser que si bien no empezó a escribir el Quijote en la cárcel de Sevilla, sí que fue allí donde empezó a conocer a ciertos personajes que posteriormente meterían esta obra y que fue ahí donde empezó a dar idea a su novela que lo hizo eterno. Murió en 1616 con 68 años a causa de una diabetes. ¿Y qué libro traigo hoy para presentar? Pues traigo varios tomos. Ahora voy a explicar mi historia con este hombre que le he dicho antes y ahora voy a explicarlo. Traigo un tomo enorme. Me lo regaló mi madre hace unos años. no he leído y no sé si voy a leerlo porque es que es muy incómodo muy incómodo de leer. Es Don Quijote de la Mancha y está aquí. Es una pasada como veis. Me cuesta trabajo cogerlo con ilustraciones de Enrique Herreros. A ver si encuentro alguna así. Aquí parece que hay una. Un segundo. Es muy picasiano. Aquí lo tenéis. A ver si encuentro otra. Aquí. A mí me recuerda mucho no es exactamente igual pero me recuerda mucho a Picasso. Aquí lo dejo. no lo voy a leer este no porque es que no puedo con él necesitaría un atril y no tengo. Después tengo otros dos tomos que les tengo muchísimo cariño porque estos se los encontró mi padre hace ya esto lo he conocido de toda mi vida en mi casa. Los encontró en un estercolero los rescató y le puso unas cubiertas nuevas. Estas no son las cubiertas originales y de hecho se nota porque se han terminado despegando. La cubierta original era de pasta blanda y era esta. La segunda parte no, esto no tiene ilustraciones la segunda parte y la primera parte lo dejo también aquí a este lado y luego tengo uno que me encanta a este le tengo mucho cariño a los tres y después tengo otro que me encanta porque este me lo compré hace tres años creo que creo que fue hace tres años 2018 si no recuerdo mal Don Quijote de la Mancha completo ¿Qué ocurre? Que este tomo es que es una pasada tiene unas ilustraciones antiguas de ilustradores muy conocidos este mirad que pasada de ilustraciones es que son chulísimas y con este libro pues me pasó una cosa muy curiosa que fue un poco fue un poco mala ¿vale? me salió la vena la vena cruel y es que estaba en el puesto en el puesto donde se estaban vendiendo los libros estaba echando una ojeada y de repente veo un hombre que tiene este libro en la mano y estaba diciendo es que es un Quijote y tengo ya dos en casa ¿para qué voy a comprar otro más? y lo estaba abriendo y yo estaba viendo las ilustraciones y digo ay por favor que lo suelte que lo suelte que lo suelte el hombre lo soltó y nada más soltarlo lo cogí y vi que cuando lo cogí se había arrepentido entonces quise darle un quise darle un un escarmiento porque cuando se encuentra estos fueron 10 euros lo que me costó y claro cuando se encuentra una ganga así y con esta calidad es que no se debe dejar pasar y menos si no se tiene muy claro total que lo cogí y vi que se acercaba que remoleneaba un poco a ver si a ver si yo lo terminaba soltando y yo así muy muy que no sé que no sé empecé a ver los dibujos los ee digamos que disfruté un poco con el sufrimiento del hombre y al final terminé comprándolo no lo solté y el hombre pues terminó yéndose fui un poco demonio lo sé pero es que me encantó esa pequeña picardía que hice y y bueno pues cuál es mi historia con el Quijote que creo que no necesita presentación pero bueno si la voy a hacer un poco es Alonso Quijano ya sabéis que era un hombre que leía muchísimos libros de caballería estaba obsesionado con los libros de caballería y terminó perdiendo la cabeza entonces se lanza al mundo esperando ser armado caballero y comportándose como un caballero de los antiguos con el ideal caballeresco que tenía que mostraban esos libros tan poco creíbles ¿no? el esa es la historia ahora mi percepción ¿de acuerdo? es un libro que hay que leerse sí o sí ya lo sé ya lo sé estáis hartos estáis hasta las narices tenemos al Quijote está en la sopa todos los años lecturas del Quijote desde la escuela lectura obligatoria pero es que hay que leérselo para entender para entender lo que significa el Quijote a ver y ahora voy a contar mi historia ¿vale? yo he sido de las que me juré y me juré y me juré que no me iba a leer el Quijote porque estaba hasta las narices como estaréis muchos del Quijote todos los años con el Quijote yo decía pero es que este autor no hay otras novelas es que no hay otras novelas aunque sea de un autor que sean tan buenas como el Quijote durante unos años intenté ya fui cambiando y digo bueno venga vamos a darle una oportunidad vamos a leerlo lo cogí creo que lo cogí cinco veces cinco o seis veces las cinco o seis veces lo dejé un aburrimiento aquello no había por dónde cogerlo qué aburrimiento no era tan aburrido como lo estoy diciendo es que yo llevaba muchos prejuicios contra el Quijote y con veintiocho años ya me dije con lo que a mí me gusta leer y que no soy capaz de leerme el Quijote es que me tenía que dar vergüenza y tomé una decisión cogí estos que tengo aquí que eran los que tenía entonces me prometí a mí misma que hasta que no me leyera el Quijote no iba a coger otro libro me hice un viaje a Galicia me llevé el Quijote conmigo qué tonta fui qué tonta fui de no haberme lo leído antes lo que me perdí durante tantos años fue uno de los mejores compañeros de viaje que yo pude hacer por tierra gallega me entretuvo me tiene una una forma de pensar una forma de ver la vida que incluso a día de hoy a día de hoy debería ser lectura obligatoria para todo el mundo por todas las enseñanzas que cierran porque son imperecederas es que no se ha quedado ninguna pasada de moda Cervantes es un feminista en toda regla como curiosidad diré que suya siempre estuvo rodeado de mujeres que sus hermanas las mujeres que había en su vida tenían una libertad que en otras casas no se hubiera permitido y que este feminismo se deja entrever se deja ver muchísimo en el primer en la primera parrazada que da la pastora Marcela cuando no se hace responsable y no permite que nadie la responsabilice por lo que por lo que un enamorado suyo ha hecho de quitarse la vida porque a ella no le correspondía y se alza en armas para decir no soy responsable de lo que este hombre ha hecho yo no tengo culpa ninguna de no quererlo y no tengo por qué estar con nadie que yo no quiera ese alegato de Marcela por favor es que tenéis que leerlo es que es impresionante porque es tan importante el Quijote en nuestras vidas porque es la obra española de referencia pues porque al igual que pasa con las obras antiguas griegas que de ahí vienen casi todas nuestra nuestra cultura yo diría que hay una inflexión en el tiempo entre los griegos y Cervantes y es que Don Quijote de Cervantes ha sido referencia para muchas de las obras actuales que se han hecho desde Águila Roja por ejemplo por poner algo así más actual que seguramente que lo conoceréis todos pasando por Hombres Buenos que lo presenté de Arturo Pérez Reverte por muchas otras obras incluso extranjeras ha sido un referente junto con la Biblia es el libro más vendido más traducido y el menos leído por desgracia casi siempre vais a encontrar un Don Quijote en cualquier casa pero muy pocas veces se habrá leído a ver yo doy un consejo que aguantéis aunque se os haga pesado hasta la página 100 hasta que empiece la aventura con los pastores porque ahí ya empieza realmente lo bueno del libro de la historia hay quien le tiene mucho miedo al castellano arcaico al castellano antiguo a mí me gusta me gusta mucho pararme me cuesta por supuesto tengo que pararme pero me gusta pero también para los que piensen que no van a ser capaces con un castellano antiguo quiero decir que hay muchísimas adaptaciones al castellano moderno que incluso Arturo Pérez Reverte hizo una adaptación de Don Quijote al castellano moderno que es fácil de encontrar así que no hay excusa y por último a mí Don Quijote de la Mancha me pasa como con con las vidas paralelas de Plutarco pues me ha ayudado muchísimo no solamente con la forma de pensar que encierra esta obra sino también porque me ha enseñado a relativizar muchas cosas y pongo un ejemplo ¿de acuerdo? un ejemplo cortito estando trabajando un día verano lleva yo mi escotito y tal y de repente siento aquí en el pelo aunque tira algo así y lo que había ahí cayó en el escote ¿vale? y y era una cucaracha que me había caído de un árbol así que con tal de que los clientes no se dieran cuenta de lo que de lo que me estaba pasando yo hice así metí la mano cogí al bicho lo tiré y cuando volví a mi casa tenía el escote pues todo arañado y todo muy colorado pues porque durante toda la visita yo tuve que ir haciendo como que no me había pasado nada pero yo seguía sintiendo las patitas de la cucaracha ahí entonces cada dos por tres estaba rascándome estaba intentando como quitarme esa sensación y llegué con el escote muy rojo muy rojo tenía la carne estaba arañada tenía pues esa sensación me duró hasta que estoy sufriendo todavía me acuerdo me duró mucho tiempo pero ¿qué pasó? que esa noche me senté estaba leyéndome el Quijote y me senté a leerlo y qué casualidad me tocó leer la parte en que en que en que Don Quijote vomita encima de Sancho Panza y Sancho Panza le da tanto ojo que vomita encima de Don Quijote y digo mira pues al final lo mío no va a ser tan malo o sea me ayudó a relativizar ¿no? un poco es una tontería solamente una anécdota pero yo todavía me da asco pensar en la cucaracha entonces me ha ayudado hasta en lo más tonto me ha ayudado yo me lo leí con 28 años y mínimo mínimo me lo leo cada 10 años pero pero ya no voy a esperar a los próximos 10 años me lo voy a leer en breve porque tengo muchas ganas de estrenar esta versión que no la he estrenado todavía me he leído los dos libritos estos que es de mi padre este lo tengo como algo de lujo porque es una edición de lujo y además no costó barata este sí que no que no costó barato pero es que es una una edición una edición muy buena es muy difícil de leer por lo tanto no la voy a leer y tengo ganas de empezar con este luego también tengo aquí unas cositas apuntadas curiosidades pues a Cervantes se lo ha considerado como antisistema y libertario y es verdad que en su Quijote esto aparece también se le tiene como un visionario por el estudio de empresas modernas que hace en su Quijote y la denuncia que hace como el dinero y la corrupción van a dominar el mundo también aparece en su Quijote porque digo que posiblemente cuando hablé de la prisión de Argel Cervantes hubiera cambiado la religión musulmana en aquella época donde estaba tan mal visto que los que se fuera incluso con verso Cervantes no podía hablar claramente de cómo se sentía en qué creía o hacia con quién tenía amistad o hacia quién tenía simpatías no podían ninguno podía ir contra la Inquisición podía ir contra la religión católica y lo que imponían por lo tanto esta era la única forma de burlarse de ellos es muy curioso que no se dieran cuenta de lo que Cervantes había hecho aquí por un lado fustiga a los musulmanes pero por otro cuando se le entre líneas se ve la defensa que hace de ellos de hecho él escribe su Quijote y él dice que fue pues un manuscrito que tenía un musulmán y que gracias a que este musulmán recogió estas aventuras él pudo transcribirlas fijaros es decir de una persona que es musulmana que estaba perseguida que no estaba bien vista él hace lo hace responsable de que esta obra haya llegado a nuestras manos por una de cal que da después da otra de arena es impresionante de verdad por favor no os dejéis llevar por prejuicios no os dejéis llevar por clásicos por lengua antigua por leedlo porque realmente necesitamos muchísimos locos maravillosos como era como era el Quijote sus sus discursos conforme va avanzando la novela son cada vez más sabios son cada vez más asentados nada disparatado no hay nada disparatado en lo que el Quijote dice es una utopía que deberíamos llevar a nuestra vida a nuestra vida interior muy grande a pesar de que la novela es una es una sátira de aquellas novelas de caballería que todo era tan perfecto todos eran tan buenos tan y que llevados a una época muy posterior como es por ejemplo donde se basa la época de Don Quijote lo que consigue sí que se cometan muchas tonterías porque se cometen pero también que se lleve un estilo de vida muy acorde a lo que sería una una sociedad si se considera llevar esto realmente a nuestra vida a la de todos si todos consiguiéramos intentar llevar unos ideales como lo llevó Don Quijote pues sería una vida ideal y desde luego mucho más feliz que la que llevamos ahora y mucho más respetuosa y mucho más sosegada a la hora de hacer juicios a veces muy arbitrarios a la hora de desvirtuar cualquier cosa a la hora de impartir justicia ¿no? Os lo pido por favor leedlo no os dejéis como digo llevar por prejuicio hay muchísimas editoriales que lo han adaptado a un lenguaje moderno y actual y no hay excusa para no leer El Quijote yo sé que que yo he sido de las que me dije que estaba que me daba asco El Quijote que que asco que siempre metiéndolo por narices en vuestra vida me tuve que tragar las palabras cuando la leí y espero que si os atrevéis también reconozcáis que equivocados estabais y que que pena que no la hayáis leído antes Ratoncillo si os ha gustado el vídeo un like suscribíos que es gratuito tenéis la campanita aquí si la habéis dado ya no tenéis que darle o sea si la habéis dado en un vídeo ya no tenéis que darle más si la tenéis negra ya no tenéis que darle y bueno pues recomendadme si creéis que hay alguien que le pueden gustar estos vídeos si os apetece que seáis muy felices que paséis un feliz fin de semana nos vemos en el lunes un gran beso para todos